La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección contra Delitos Informáticos, logró la judicialización de seis integrantes de una red criminal señalada de apoderarse fraudulentamente de más de 2.300 millones de pesos de una cadena de supermercados. El pasado 16 de mayo del año 2023, los hoy procesados se habrían hecho pasar como directivos de una empresa de mariscos y pescados y solicitaron la apertura de cuentas bancarias. Posteriormente, le comunicaron a uno de los compradores de la compañía que debían dirigir los pagos al nuevo producto financiero. De esta manera, la cadena de supermercados transfirió más de 2.334 millones de pesos a la cuenta controlada por los presuntos criminales. Tan pronto ingresó el dinero, fue consignado en diversas cantidades a terceras personas que se encargaron de retirarlo. Los posibles responsables de la maniobra ilegal fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Sijín de la Policía Nacional en las ciudades de Cartagena, Magangue, Bolívar, Medellín, en Antioquia y Sogamoso, en el departamento de Boyacá. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, transferencias no consentidas de activo, uso de documento falso, violación de datos personales, acceso auxilio a un sistema informático y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados. La Fiscalía habla con resultados.